Aleluya Mbama Mbama Tukwomo Mbama Tukwomo Mbama Na hindi tora nyora, kaki e omoyo Enyeso narororo, e omoyo mto Tukwa moyo, tukwa moyo, yoyo, yoyo Tukwa moyo, eh Nyo, manena, piano, yoyo, yoy Iasemani lete, imiswijoy ahora mezito wieder notation Tukwa moyo, consegui Tukwa moyo musem rouge boxaенная boxa medida quiero que me chame No, 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 no. Y así diré, digan che como yo Chinga kichomo nene na chire miaka ni miaka Digango te bien chikera ne Mosa bemono nando muegene Eh, to como yo Enkayaone bankonywere Wosemelye tata Ngabon Zimbaboliwe Asengelchote nene Ne kene Nandote de inase nye say Mosa bemono nando muegene Ah na, ah na Oku wububu erikana Oyo se kere na tu asemya kemengene penina Eh, to a nyane te konyora vana Sege kenge tampe Nika se me deti umu nene Eh, 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 na anda kanyoro mwana Oh, 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 oh Mosa bemono nando muegene tata Tukumoye Mosa bemono nando muegene tata Tukumoye 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 Mosa bemono nando muegene tata Mosa bemono nando muegene tata Mosa bemono nando muegene tata Tukumoye Mosa bemono nando muegene tata 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 Mosa bemono nando muegene tata